Otra vez subió el precio del gas LP en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ahora fue de 44 pesos, por lo que con esto se suman 11 semanas de aumento de este combustible en lo que va del año. Es decir, el cilindro de 30 kilos estará costando 774 pesos del 10 al 16 de abril. Como cada semana, CPS, Noticias y Tribunal de la Bahía dan a conocer los precios del gas LP en la región, para que los ciudadanos sepan cuánto tendrán que pagar, por lo que acuerdo con la tabla de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, viene especificado que para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas el precio del kilogramo con IVA para esta semana es de 25 pesos con 80 centavos, mientras que el precio por litro con IVA es de 13 pesos con 93 centavos. Cabe mencionar que estaba bajando ya el precio del gas LP en la región poco, pero bajaba. Sin embargo, se suma ya otra semana más de incremento y es elevado, por lo que el acumulado de estas 11 semanas superan los 180 pesos. Y estos quedan de la siguiente manera. En la primera semana fue de 12 pesos con 30 centavos, la siguiente de 11 pesos, en la tercera fue de 12, la cuarta de 16 pesos con 20 centavos, la quinta de 7 pesos con 20 centavos, la sexta de 11 pesos con 70 centavos, la séptima de 9 pesos con 20 centavos, la octava de 22 pesos con 50 centavos, la novena de 41 pesos y la décima de 2 pesos. Y ahora la onceava es de 44 pesos, incluso es el incremento más alto en lo que del año. Es importante destacar que en la parte trasera o delantera del camión viene especificado el precio de cada semana, así como el litro o kilo que ya dimos a conocer. De lo contrario, puede hacer su reporte a Profeco. Hasta el momento, la dependencia no tiene ninguna queja por parte de la ciudadanía sobre el cobro excesivo de este combustible. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.